Bueno, Fabio, un punto que es para rescatar, ¿qué balanza hacés de lo que viste el equipo? No, me gustó, me gustó porque lo que se planificó, lo que se trabajó, salió. Una cancha muy difícil, un rival directo, un rival grande. Sabíamos que me gustó más el segundo tiempo nuestro que el primero. El primero tácticamente fue casi perfecto. El segundo tuvimos un poquito más de volumen de juego, se abrieron un poco más los espacios y ahí podíamos haber aprovechado para abrir el marcador. Pero teníamos que hacer un partido inteligente y efectivo. Hicimos un partido inteligente. ¿En qué sentido, en qué parte lo viste inteligente el equipo? Cómo estaba parado el equipo, sabíamos que ellos juegan con los laterales proyectados, tanto con Martínez como con Porro, sabíamos que ellos en el segundo tiempo iban a dejar más espacio porque los cambios seguramente que venían iban a tratar de ir a buscar el partido y nosotros jugando con tres puntas, porque jugamos todo el partido con tres puntas, intentábamos por los costados ponerle las espaldas a los laterales. Tácticamente es un partido casi perfecto, sacando algún remate de afuera, algún centro. Es un partido donde ellos hayan tenido, yo creo que por ahí la más clara la hayan tenido nosotros. Fue un poquito de precisión para el juego aéreo, que Flandre siempre es muy fuerte, tuvo tres, cuatro cabezazos claros que no lograron llegar a la red. Sí, sí, correcto. Nos faltó un poquito de efectividad ahí, por eso te decía antes que teníamos que hacer un partido inteligente y efectivo, hicimos un partido inteligente. Yo creo que es un gran punto, sacar un punto en esta cancha es un gran punto. Ahora Ferro, otro rival muy pero muy difícil, un grande a recibirlo en casa. Sí, Ferro hoy ganó. Un poco de descanso. Un poco de descanso, sí, sabíamos que iba a ser así. Ferro hoy ganó, juega cosas diferentes. Nosotros jugamos para intentar que Flandre permanezca en la categoría y ellos juegan por ascender. Jugamos dos torneos totalmente diferentes, yo creo que el nuestro es más importante, aquel de ellos. O por lo menos lo veo de esa manera. Y vamos a enfrentar a un rival con una jerarquía tremenda, con un técnico que es amigo mío y de mucha jerarquía. Y con una institución detrás que es una institución que estuvo muchos años en primera A y que tiene la obligación de esperar los primeros puestos para lograr el ascenso. Así es que está ubicado con 39 puntos, expectante para intentar seguir escalando. Entonces, bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo para poder sacar beneficio de lo que nosotros buscamos. Gracias a vos, Juan. Bueno, Ramiro, un punto que sirve en el balance y ya un poco más frío luego de haber terminado el partido. Sí, sí, suma. La idea igualmente era ganar. Tenemos que aprovechar que se habían dado algunos resultados. Siempre tenemos que ganar en todas las canchas. Sabemos que estamos en una situación complicada. Pero bueno, es importante sumar y irnos cuando luego a casa, sobre todo en un partido como se vio que era un partido difícil, una cancha difícil. Recién decías, Fabio, que tácticamente fue muy bueno lo de Flandria. Parado bien en la mitad de la cancha. ¿Lo viste así adentro? Sí, sí, sí. Por ahí en el segundo tiempo retrocedimos un poco. Por ahí hubiera sido mejor seguir con una presión más alta. Pero bueno, es lógico. Como se ve el partido, se te va metiendo un poco para atrás. Pero bueno, por el momento cuando recuperamos la pelota, por ahí teníamos que tenerla un poco más, ser un poco más lento del partido. Pero bueno, es importante que decí como se hizo. Se hizo unas cosas bien, se mantuvo a ganar con cero. Eso es importante. Creo que siempre les gustó. Nunca traba ninguna clara. Siempre les gustó llegar. Y bueno, es importante estar firme atrás y después tenemos que aprovechar las cosas que nos quedan arriba. Bueno, Gaby, un punto para rescatar, como decían tus compañeros. Sí, me parece que es un punto importante. Una cancha muy difícil. Un rival directo. Nos manejaron la pelota, pero me parece que estuvimos firmes. Estuvimos la jugada más clara. Y nada, tranquilo. Y ahora a pensar en parado. El técnico decía que tácticamente fue prácticamente perfecto. Más allá de no tener la pelota, las posiciones y un montón de cosas se hicieron bien. Sí, sí. Me parece que estuvimos bien parados. Estuvimos plantados en la cancha con personalidad. Teniendo bien en claro lo que teníamos que hacer. Y bueno, salió. No salió a la perfección. Si no teníamos que habernos llegado a los tres puntos. Pero hicimos un partido muy bueno. En una cancha muy difícil. Que no era muy difícil jugar. Y nada, estamos muy tranquilos. Yo en el juego aéreo, que Flateria siempre es muy preciso. Una de las más claras la tuviste vos en el segundo tiempo, en el segundo palo. No alcanzaste a conectar bien el cabezazo. Sí, sí. No, encima me quedó bien. Me quedó bien para cabecear. La verdad que no fue excusa porque la pelota me la pusieron en la cabeza. Me quedó muy cómoda, pero elegí mal porque pensaba que el arquero iba a tapar todo el primer palo. Y preferí cabecear bien fuerte. Y de esa manera le reí y perdió dirección. Rápido descansar y esperar un grande en casa como perro. Sí, sí. La verdad que ahora ya nada más tengo que pensar en mañana entrenar, recuperar. Los chicos que nos les tocó jugar, ganar minutos de fútbol en el entrenamiento de mañana. Y nada, bien metidos. Sabemos que son partidos seguidos, pero son partidos lindos. Que nada más vamos a tener que seguir haciendo lo que estamos haciendo en este año. Gracias a ustedes. Williams, ya un poco más frío y recapacitando y pensando, ¿el punto sirve, no? En esta cancha tan difícil y con un grande la categoría. Sí, obvio que el punto sirve. Por cómo venimos nosotros, creo que el punto es importantísimo. Por cómo se dio el juego, todo. Nosotros obviamente no vinimos a buscar el punto. Venimos a buscar los tres puntos. Y creo que hoy salimos a jugar de otra manera. Porque Oldboy lo planteó así. Y nada, creo que el punto sirve. Se tuvo poco la pelota, lo que decía el técnico. Eso por ahí hizo que el juego se enredara en la mitad de la cancha. Flandry es más detener la pelota. ¿Lo viste así de atrás? Sí, sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay que darle mérito al rival, ¿no? Creo que Oldboy presionó en todas las líneas. No nos dejaron jugar. Es la verdad. Y creo que eso fue el fundamental, ¿no? En el partido. Flandry falla muy poco en el juego aéreo. Hoy tuvo dos o tres claves y no la pudo concretar. Y son situaciones, ¿no? Creo que son momentos que te cae la pelota ahí y tenés que mojarla. Siempre hay errores y hay que tratar de aprovecharla. De estas situaciones hay que tratar de aprovecharla, ¿no? ¿Cuánto juegan lo anímico? No haber perdido en todo el año. ¿Es importantísimo? Es importantísimo porque nosotros habíamos terminado mal. La verdad, en la cabeza que... Sí, sí. Por decir, te mata la cabeza. Y creo que no perder en este año es importante para lo anímico, ¿no? ¿Hay poco descanso y ahora recibir otro grande en casa como Ferro? Sí, ahora descansar. Mañana entrenar de vuelta y ya pensar en Ferro que creo que va a ser otro rival de Inglaterra. Gracias. Vale, bueno regreso. Un abrazo. Gracias por ver el video.